7 hombres viven juntos. Es normal si hay una diferencia en el entendimiento. Esto le ha pasado a Jimin y VBTS. Ambos comenzaron sus carreras en la pubertad. Jimin y VBTS una vez estuvieron involucrados en una disputa porque tenían opiniones diferentes. Pero debido a la disputa, la relación entre Jimin y VBTS se ha vuelto aún más cercana, a menudo incluso haciendo que ARMY se ponga celoso de su amistad. Recientemente, cuando el integrante de VBTS que nació el 13 de octubre de 1995 prendió en vivo, muchos ARMY dieron comentarios, uno de los cuales fue sobre su relación con VBTS. Jimin, ¿sigues peleando con V? Dijo Jimin leyendo los comentarios de ARMY. En su opinión, ahora que son adultos, ya no son niños, por lo que no tiene sentido seguir luchando. Aparte de eso, también dijo que cuanto más envejecían, menos tenían por qué preocuparse. ¿Por qué peleas con V? Ya no somos niños. Después de todo, no tenemos nada por lo que pelear. Entonces, ¿por qué peleamos? Respondió Jimin. Anteriormente, se sabía que los miembros de BTS peleaban mucho e incluso Suga mencionó eso como la razón por la cual los miembros de BTS ahora se aman. En uno de los eventos, Suga dijo que cuando un ídolo junior le pedía un consejo, él les aconsejaba que pelearan mucho. Como Jimin y VBTS que una vez pelearon por Mandu, comida hecha con albóndigas. El incidente comenzó cuando todos los miembros de BTS estaban haciendo ejercicios, pero el nombre real del propietario, Kim Tae-jung, sentía mucha hambre. Pidió a los otros miembros que tomaran un breve descanso y comieran el Mandu que habían pedido. Sin embargo, Jimin tiene una opinión diferente. Según él, es mejor terminar de entrenar primero y comer será más delicioso cuando termine la práctica. Debido a que VBTS se sentía mucha hambre y no podía aguantar más, realmente pelearon por Mandu. Después de la pelea de Mandu, los dos se reconciliaron e hicieron que su amistad fuera aún más estrecha y, a menudo, incluso ponía celoso a ARMY de tener amigos como ellos.